Hola, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Tiara Rubio, soy representante de la Cámara de Comercio Hispana de Tampa Bay. Nos pueden encontrar en tampahispanicchamber.com y nuestro número de teléfono en la oficina es 813-867-3550. Nos pueden llamar o comunicarse a través de nuestro email y a través del website para informarse de nuestros eventos y de los tipos de membresía que están disponibles con nosotros. Pues hoy nos encontramos con Nicole Rodríguez de ActSoft. Hola Nicole, ¿cómo estás hoy? Hola, bien, gracias Tiara, ¿cómo estás? Bien, estoy súper emocionada de aprender más de ActSoft y los servicios que ofrecen a nuestros miembros y nuestra comunidad hispana. Claro que sí, gracias por la invitación. ActSoft es una compañía que está localizada en Tampa, en donde trabajamos todo lo que es aplicaciones móviles para businesses en el campo de trabajo. Por ejemplo, compañías como construcción, compañías de electricidad, compañías de aires acondicionados, tienen empleados en la calle, ¿correcto? Lo que nosotros hacemos es que creamos programas para esas compañías para poder manejar los empleados en el campo de trabajo. Ofrecemos servicios como lo que es un despacho de trabajo en el campo de trabajo, ponches digitales, donde el empleado que está en el campo de trabajo puede hacer una localización en un ponche de trabajo y hacer un clocking in and out con una localización activa para que la oficina pueda ver que en efecto están en su lugar de trabajo. Muchas compañías hoy en día sí trabajamos en oficina, pero muchas trabajamos remoto y muchas trabajamos en el campo de trabajo. ¿Qué hace ActSoft? ActSoft crea esos programas personalizando por compañía para trabajar ese tipo de empleados en el campo de trabajo. Ponches digitales, formas digitales, te doy un ejemplo. En el pasado, porque estamos en la era digital, en el pasado una compañía de construcción tenía un papelito donde ponía el proyecto que se hizo, donde estaban los empleados que tienen. ¿Qué pasaba con esos papeles? O el café lo ensucia, o la persona que está manejando no lo escribe bien, o el papel se perdió en el proyecto. ¿Qué hacemos nosotros? Convertimos todo eso en una parte digital, donde con el teléfono, como yo digo, toda persona que use Facebook puede usar nuestra aplicación. Pueden ponchar, pueden tirar fotografías de sus trabajos, pueden enviar requests de vacaciones, todo en una parte móvil. Eso es lo que hace ActSoft. Nosotros somos una compañía que lleva más de 25 años en el mercado. Trabajamos con compañías pequeñas, como trabajamos con compañías grandísimas, porque nos da mucho orgullo trabajar con cualquier tipo de compañía. Queremos ayudar a toda la comunidad. Wow, Nicole, eso está muy interesante. Te voy a hacer una pregunta de una frustración que me pasa a veces. He sido usuaria de tanto como Samsung teléfonos, como iPhone. ¿Cómo manejan ustedes tanto cambio de tecnología y el hecho de que una persona puede tener diferentes tipos de aplicaciones y cosas así que tal vez un teléfono acepta una y otro no? ¿Cómo se maneja eso? Es una excelente pregunta y es muy válida, porque estamos viviendo en una era que cambia todo súper rápido. Nosotros estamos muy alante o estamos muy al tanto de los cambios. Nosotros somos parte de podcast, de webinars, de lo que pasa en la tecnología y nos adaptamos a esos cambios. No queremos ser esta compañía que va a estar con el mismo método y el mismo programa desde que comenzamos, porque el mundo no es igual ahora. Estaríamos muy atrás de la tecnología si no nos vamos con el ritmo que va la tecnología. ¿Ve? Nos preparamos, la compañía se prepara en las partes de nosotros, somos parte de equipos que trabajan con tecnología. Nuestra plataforma constantemente hace reprogramaciones. Por ejemplo, si nosotros estábamos utilizando algo que no había antes, que se utiliza mucho ahora, son los QR codes. Hace siete años nadie sabía de un QR code. Pero con la tecnología modificada, nosotros nos preparamos, lo estudiamos, lo probamos y lo implementamos en nuestra aplicación. Nuestro mayor propósito es dar el servicio al cliente que todo el mundo se merece, pero a la par con la tecnología. Vamos a ser un poco realistas, que es algo que también nosotros estamos muy al tanto. Tú como empresaria, tú vas a querer que tu negocio esté al día con todo. Tú quieres hacer tu dinero rápido, tú quieres que tus empleados estén contentos, tú no quieres un empleado que te diga, yo no voy a escribir en un papel, yo no quiero esto, todo es ahora móvil. Entonces nosotros estamos al tanto con la tecnología en cuanto a el mercado, lo que está vendiéndose en el mercado. Estamos al tanto de las noticias de los que pasa con las tabletas, que pasa con los teléfonos y nos adaptamos. Bien importante, no nos importa invertir. No es que nosotros invertimos mucho dinero, pero no nos importa invertir en los cambios que necesita la compañía Asel para mantenernos número uno en la tecnología. Muy importante, eso es muy bueno saber, gracias. Otra pregunta que te voy a hacer, como ustedes lidian con un tipo de cliente que es más o menos técnico, ¿verdad? Un electricista que está en la calle, trabajando de su camión, con los cablecitos. ¿Han encontrado que por ser una plataforma tecnológica, el usuario, en el sentido del empleado, ha tenido dificultad de usar la plataforma? Totalmente, totalmente. No es algo, pero no es algo imposible. Modificar a ese empleado a usar una tecnología nueva. Siempre tenemos estas compañías que tienen estos empleados que llevan 20 años en una compañía, por ejemplo, que ya tienen un método de hacer las cosas. Es muy difícil cambiar la perspectiva de ese empleado. Pero, por ejemplo, nosotros también estamos muy pendientes de la seguridad del empleado. Es muy importante que al tú tener un GPS, cualquier persona dirá, no, es que me estás monitoreando el trabajo. No, estamos verificando tu seguridad también. Porque al tú tener un GPS en tu teléfono, si tienes alguna situación con un cable, si hay un, ¿verdad? Si en los cables pasa un accidente, inmediatamente, la compañía en la que nosotros estamos ayudando, pueden detectar ese accidente y trabajarlo inmediatamente. Tengo personas que también se rehusan a la parte, ¿verdad? A clientes que tienen empleados que se rehusan a la parte de escribir un ponche digital en el teléfono. Como dije al principio, la parte de usar un teléfono para mí es bien elemental porque hoy en día, si tú puedes usar un Facebook, si puedes usar una red social, tú puedes usar nuestra plataforma exageradamente sencilla. Pero es una cuestión de educarlos, que es una seguridad para ellos, no solamente, que es algo que los ayuda a ellos. Porque no sé si, ¿verdad? Has tenido alguna persona cerca que no le pagan bien. Hizo overtime y no le pagaron bien. Nuestra plataforma hace que esas tres horas que te quedaste en el campo de trabajo confirmen que, en efecto, sí te voy a pagar un overtime porque sí estabas en el campo de trabajo. Perfecto. So, más bien, nosotros lo presentamos más que como un Big Brother software. Es como algo que te va a ayudar a ti como empleado y es tu seguridad la que está en juego también. Entonces, cuando una compañía viene y adquiere sus servicios, ¿ustedes son parte de integrar lo que es el empleado que está en la calle usando la aplicación, de entrenarlos y explicarles ese tipo de beneficios? Totalmente. Y esto es una de las cosas más grandes de nosotros ser una compañía local. Nosotros trabajamos que en todos los Estados Unidos, en Puerto Rico, en México. Pero algo muy importante es que a la gente le gusta ese calor humano siempre. Entonces, nosotros hacemos parte del adiestramiento, no solamente de la parte de la oficina, que es la parte administrativa. Estamos muy conscientes que el empleado también necesita ser adiestrado correctamente. Y quién mejor que nosotros que conocemos la plataforma para brindar esa ayuda, ¿no? Claro. So, la parte importante de Axofit, por lo que yo tengo mucho orgullo, es que nosotros más que enfocarnos en la parte monetaria, nos enfocamos en la persona. Nos enfocamos en entender al cliente. Porque cada cliente es distinto. Una compañía de electricidad no quiere lo mismo que una compañía de aire acondicionado. Correcto. Son totalmente dos conversaciones distintas. Pero nuestro equipo está capacitado para adaptarse a eso y para dar el servicio al cliente al 100%. Si tú tienes tu cliente contento, todo lo demás fluye sumamente fácil. Sí. Wow, Nicole. Y dime algo. O sea, con tantas tecnologías y aplicaciones que hay available afuera en el mercado, ¿qué diferencia a Axofit de todo lo demás, de la competencia? Creo que la parte que nosotros le damos el servicio de guantes blancos al cliente. Nosotros tratamos a nuestro cliente que tiene dos personas nada más en su compañía de la misma manera que la persona que tiene 100 personas en su compañía. En la parte del calor, de que damos el adiestramiento, en que cuando lo necesitas estamos en el teléfono, que no es una grabadora la que te está contestando, que el adiestramiento no te lo da un video de YouTube. Nosotros tenemos nuestro, como yo digo, el old fashion. El que llamas al cliente, necesito servicio al cliente, necesito adiestramiento. Y eso para nosotros es importante y entiendo que la tecnología es algo muy favorable en nosotros, pero también nos limita. Porque hay compañías que como todo es tecnológico, te lo dejan en un video, te lo dejan en unos screenshots. Nosotros estamos en esa parte anticuados. Nos creamos con el calor de la persona, de que queremos atender al cliente bien, de que queremos. Nuestra compañía es una compañía de familia. Nosotros tenemos sobre 80 empleados, pero la compañía empezó en un garaje. Esa esencia no la queremos perder, de siempre atender a las personas como se merecen. Me imagino que el idioma también es algo que tienen a su beneficio, porque usualmente el trabajador, la persona que está usando la aplicación en este mercado, aquí especialmente en Tampa, somos hispanos. Exactamente. Y precisamente es por eso que nosotros nos inscribimos aquí en la cámara, porque queremos expandir que sí somos una compañía americana, que sí estamos en Estados Unidos, pero que estamos igual de disponible para nuestra comunidad hispana. Wow. Porque estamos creciendo totalmente. Una parte importante en la cual nosotros nos inscribimos en la cámara de comercio hispano es que más que expandir, que nosotros también ayudamos a la comunidad hispana, es expandir los conocimientos. Queremos aprender de la comunidad hispana, queremos crecer nuestro network con otros negocios donde podemos. Nosotros no nos da miedo hacer partnership con otras compañías, conocer de otras compañías, como te mencioné al principio. Al nosotros tener una compañía de tecnología, queremos seguir aprendiendo, queremos seguir creciendo y viendo esto funciona, esto no funciona. Y esta parte de la cámara para nosotros no solo es expandirnos nosotros como compañía, pero queremos aprender, queremos conocer y queremos exponernos más. No solamente en Tampa, toda la comunidad hispana, que sabemos que yo soy hispana, yo soy puertorriqueña y ojalá yo hubiese tenido eso cuando yo vine a este país hace 12 años y no ha sido un boom como lo es ahora. Y ojalá yo hubiese tenido alguien que me llevara de la mano, mira, esto lo puedes hacer correcto, esto es algo que puedes hacer en la comunidad hispana y creo que esta cámara es un beneficio muy grande para AXO. Wow, qué interesante. Si hay una compañía que tiene servicios aquí en Tampa y ofrece servicios en Miami o en Fort Lauderd o en Sarasota, este tipo de aplicación es universal, o sea, pueden llevarse a donde esté el trabajo, a donde esté el empleado. ¿Hay alguna limitación geográfica? No, no por el momento. Nosotros, como te mencioné al principio, trabajamos en todo Estados Unidos, nosotros tenemos compañías en California, Texas, en Miami tenemos compañías que utilizan nuestro programa, tenemos en Puerto Rico una cantidad de clientes gigantes, estamos expandiéndonos a otros lugares en Latinoamérica, queremos, ¿verdad?, hacerlo correcto, hacerlo correctamente porque también hay que ser realistas. Las necesidades de Tampa no son las necesidades de California, no son las necesidades de Puerto Rico. Entonces, queremos aprender para expandirnos, no solamente a Puerto Rico y México que tenemos actualmente, pero a toda Latinoamérica si fuese el caso. Perfecto. Ahora, Nicole, dime cómo pueden contactarte nuestros miembros y todas las personas que están mirando nuestro podcast hoy. Claro que sí. Nuestra página de internet es www.axof.com y nuestro número de teléfono es el 813-936-2331. También estamos en todas las redes sociales como Facebook, Instagram y LinkedIn como Axof Incorporated. Bueno, Nicole, muchísimo gusto conocerte hoy y gracias por tener aquí con nosotros. Gracias.